Vamos al mambo hoy, señores, señores. Hoy vamos a entrar en la parte más, en parte de la, no lo voy a decir que la más importante, pero es súper importante. Este tema, de hecho, es muy chulo. Espérense, yo estaba hablando por un micrófono que no está ni conectado. El micrófono. Ahora sí. Entonces les decía que esta parte, o este tema, este capítulo, es de verdad muy afro. Este capítulo es muy chulo. Ya aquí, ya que en adelante empieza ya tecnología más, podemos decir, más aplicada o enfocada. Directamente lo que ustedes van a ver en cualquier empresa. En cualquier empresa. Así que a partir de este capítulo, es que van a empezar a entender o a seguir aumentando, ¿verdad? El entendimiento de cómo funcionan las redes empresariales. Entonces, este capítulo y el próximo lo van a explicar. O primero, este cortico, este nada más es concepto de lo que es switching. ¿Verdad? Concepto de lo que es switching. La importancia del switching, porque yo necesito un bendito switch. Entonces, lo primero es que los switches son un dispositivo que trabajan en la capa 2 del modelo OSI. Entonces, hay dos maneras. Vamos a hablar de dos términos aquí. Hay uno que son muy importantes los dos. Lo primero es el reenvío de tramas, ¿verdad? Y el segundo es lo dominio de los switching. Cuando hablamos de reenvío de tramas, hablamos de que en el modelo OSI, yo tengo el total de siete capas. Y en la capa número 2, la PDU o la unidad de protocolo se llama FRAME. Por español, TRAMAS, ¿verdad? FRAME o TRAMAS. Entonces, los switches, como son de capa 2, solamente reenvían tramas. No reenvían paquetes. Entonces, vamos a entrar de una vez con ese concepto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar por ver lo que es un puerto, ¿verdad? Por ver lo que es un puerto. Esto, imagínense que es un switch simplemente con seis puertos. Entonces, el switch, para tomar una decisión de qué hacer un intervalo, lo primero que ve es el ingreso, o sea, por dónde está entrando el tráfico. Si yo tengo una máquina conectada al puerto 1, ¿verdad? Y dicha máquina va a mandar un tráfico a la máquina de Juan Carlos, que esté en el puerto 5. Cuando el switch ve ese tráfico, ve que la trama entró por el puerto 1, el ingreso, ¿verdad? Y verifica en su tabla de macadres. Él escribe una tabla de macadres, ya la habíamos visto anteriormente. En su tabla de macadres. ¿Cuál es la macadres de destino? Cuando él verifica que la macadre de destino es la de Juan Carlos, él ve, bueno, la macadre de JC es la de destino, él se va a dar cuenta que la macadre de Juan Carlos es la AC. Entonces, manda eso por la AC. ¿Qué pasa aquí? El modelo OSI tiene un total de siete capas, ¿verdad? Siete capas. Cuando el tráfico le entra al switch, cuando el tráfico entra en el switch, el tráfico va a entrar por la capa física. Dígase que el tráfico va a entrar por el cable de red. Seguido, cuando llega aquí, llega a capa física y se desmonta la trama y llega a la capa 12. El switch abre ese bit hasta la capa 2. Revisa la dirección de origen y destino, la dirección MAC. Y lo reenvía sin ni siquiera ver la parte de la capa 3. ¿Por qué? Porque la capa 3 es un paquete. Entonces, el switch no llega hasta ahí. El switch no llega hasta ahí. Entonces, la MAC address table es lo que el switch utiliza para guardar toda la información de las MAC que él va a conocer. Él la guarda de manera automática. Usted lo puede hacer de manual a manual si usted quiere, pero por defecto, todo su equipo automáticamente la van guardando. ¿Cómo la hace? Bueno, él tiene un procesito. El proceso que él hace es que toda MAC address que entra por una interfaz, todo tráfico que entra, él revisa esa MAC address de origen y dice, caramba, si la MAC address de origen que entra por la interfaz 1, la MAC address de Miguel, la AA, entonces esa misma MAC address, él la va a poner en su table. Y él va a decir, la MAC address AA está en el puerto 1, porque Miguel por ahí que está mandando, ¿verdad? No es que el switch aprende toda la MAC address de un puerto 1, Simplemente todo el tráfico que entra por un lado, ¿verdad? Él lo va a ir mirando. Eso es lo que el switch hace. No se apuren que todo eso ustedes lo van a ver ahora mismo. En un momento lo vamos a ver en práctica, que empaque 13. Oh, entonces, ¿qué pasa? El switch para hacer el reenvío utiliza dos métodos, para hacer el reenvío dos métodos. El primer método se llama store and forward, que quiere decir armaceno y reenvío. Y el segundo método se llama call through switching, o sea, simplemente reenvío rápido. Entonces, ¿qué hace uno de otro? El store and forward lo que hace es que cuando un switch recibe tráfico, recibe trama, el switch empieza a armacenar la trama en un buffer de memoria que tiene. Él empieza a armacenar la trama y luego que recibe la trama completa, todo el tráfico que debe de recibir, él la reenvía. Este es un método preferido por los switchers porque este método permite que no lleguen errores. ¿Verdad? Ahora bien, el siguiente método se llama call through. Este método se utiliza cuando usted requiere alta velocidad, fast switching. El call through switching es cuando usted requiere fast switching. Entonces, en este método de call through o en este método de fast switching, cuando el switch recibe una trama, él no espera, simplemente verifica la marcada del destino y la envía. La recibe y la envía de una vez, le doy forward. Él no espera, no almacena, no toma, simplemente la envía. Porque eso se utiliza para tecnología que requiere envío rápido. Envío rápido. Entonces, vamos a ver qué tiene de diferente uno de otro. ¿Verdad? En el store forward, en el store forward switching, se crea lo que es el chequeo de errores, error checking, ¿verdad? El switch tiene algo que se llama FC, ¿verdad? FCS, que es el ciclo del switching, Firm Cycle Switching. ¿Qué es lo que hace el FCS? Busca errores. Esos errores se le llaman tramas incorrectas, tramas malas, y a esos errores se le llaman CRC. En la vida real, eso se ve. Déjenme, voy a ver si puedo, ¿verdad? Conectarme a una VPN de un promptico para mostrarle errores CRC. Para que ustedes, para que ustedes lo puedan, ¿verdad? Apreciar. Entonces, el store forward se utiliza para chequeo de errores, para ver si hay alguna, si hay algo malo o no. Y lo segundo que él hace es que hace un buffering. Déjenme poner la música, como que no la escucho. Hay que tener un anuncio ya. Ok. Y el segundo, lo segundo que hace el store forward es buffering. Todas las interfaces del switch, ¿verdad? Tienen una memoria. Una memoria. Hay dos tipos de memoria. Memoria compartida, entre todas las interfaces, o memoria individual. Entonces, en el buffering de la interfaz, él va revisando todas las tramas. Todas las tramas que van llegando, él la va almacenando para revisarla, para ver si hay algún tipo de error. Es más lento el proceso. Pero ustedes en cuenta se dan de lo rápido que pude, a pesar de que es más lento. En el método cutthru, cutthru, a diferencia de este, este método le agrega el error, que se me olvidó a ponerle. Este método agrega la marca de destino, marca de origen, le agrega el tipo, le agrega un preámbulo, y le agrega los errores CDC. Esos son los campos que le agrega la capa 2 cuando tú utilices store en forward. Ahora bien, cuando usted utiliza cutthru, él le agrega el preámbulo, y le agrega el type, le agrega lo mismo, pero que pasa en el cutthru, él verifique el preámbulo, y la marca de destino, inmediatamente lo envía. Lo reenvía. O sea, ¿qué es lo primero que él hace? Él recibe los primeros 64 bytes. Si una trama tiene más de 64 bytes, él recibe los primeros 64, y una veledad forward. ¿Verdad? Y una veledad forward. Él no revisa si hay algún tipo de error. ¿Verdad? No revisa si hay algún tipo de error. Y el problema mayor que tiene es que puede consumir mucho ancho de banda, porque se van a propagar muchos errores. Este método es el método menos utilizado. Este método lo utilizan los proveedores de servicio y la paciente es sumamente grande. Ok, dominio. Bueno, vamos a hablar de dominio. Vamos a hablar de dominio. Aquí de verdad necesito total atención, porque esta partecita de dominio va a ser un poco incómoda para ustedes. Al iten su inicio. Va a ser un poco incómoda. Déjame un segundito. Ok, continuamos. Entonces, vamos primero con lo que se le llama dominio de colisión. Ok, o vamos a lo dominio de colisión. Un dominio en un switch, se le conoce como dominio a un switch, al switch en sí. O sea, un dominio se le conoce a esa parte del switch donde usted envía el tráfico y ese tráfico que usted envía, se le reenvían a todos los puertos. A eso se le conoce como dominio. Dominio es un dominio, valga la redundancia, de difusión, o mejor conocido, de brocas, donde yo envío un mensaje de brocas y le llega a todo el que esté conectado al switch. A eso se le llama dominio. Entonces, ocurre algo que se llaman colisiones de dominio. ¿Cuándo ocurren colisiones de dominio? Cuando dos máquinas al mismo tiempo no pueden transmitir. Cuando dos máquinas al mismo tiempo no pueden transmitir. Lo primero es que voy a abrir paquet tracer. Voy a buscarlo. Creo que ya lo había abierto. Paquet tracer. Paquet tracer. Paquet tracer. Vamos a abrir paquet tracer para explicar esto mejor. Voy a agarrar y voy a poner un switch. ¿Verdad? Y voy a agarrar y voy a poner lo que le llamamos un hub. ¿Verdad? Voy a depositar cuatro computadoras. Ok. Las cuatro computadoras le voy a poner un IP a cada uno. Bueno, puse cinco pero lo voy a dejar con cuatro. Presten atención. Le voy a poner un IP a las cuatro computadoras parecidas. 1, 2, 1, 6, 8 10, 10 A todita le voy a poner un IP parecido. No la misma. 10, 10 A esta le voy a poner la 10, 20 ¿Verdad? 10, 20 A esta le voy a poner Ahora vamos a entrar a cómo operar un switch. 10, 15 Y a esta le voy a poner 10 10, 1 No importa. Que se quede así con 10, 1 Genúl. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esa computadora para replicarla. Ok, ahí tengo cuatro computadoras de un lado cuatro de otra todas conectadas a un dispositivo diferente pero tienen la misma IP Ok Vayan fijándose en algo Vayan a ver qué les llama la atención de lo que yo voy haciendo Ok Ahí está A estos señores que ustedes ven aquí se les conoce como un dominio de brocas Ok Un dominio de brocas es donde yo envío un mensaje y le llega a todo el mundo al mismo tiempo ¿Verdad? Por ejemplo voy a mandar un mensaje de esta máquina miren el mensaje a esta de aquel lado y miren qué pasa se envía y ahí se le envió a todo el mundo a eso se le llama dominio de brocas para que ustedes sepan un dominio ¿Por qué? Porque el mensaje se le envía a todo el mundo eso es un dominio de brocas Entonces ¿Qué ocurre? Si yo vuelvo a transmitirle a la misma máquina vamos a ver si se manda el dominio vamos a ver qué pasa Se mandó el brocas se respondió Ok Ya Ahí terminó Voy a empezar a hacerlo de nuevo Voy a mandar un mensaje de aquí a aquí Como es el segundo mensaje Ya yo había explicado lo que esto hace en clase anteriores Resulta que ya no mandó un brocas porque el switch es inteligente y el switch aprendió cuál es la ruta para llegar a esta máquina y no necesita mandarla a todos los puertos ¿Verdad? Pero siempre que yo envío un brocas se le manda a todo el mundo Este sin embargo es un hub Vamos a mandar el mensaje de acá a acá Vamos a mandarlo Se lo envía a todo el mundo Miren Y cuando responde a todo el mundo Todo el mensaje que pasa en ese equipo se le envía a todo el mundo ¿Verdad? Actualmente ambos equipos pertenecen a un dominio de brocas Ahora ¿Qué ocurre aquí? Este equipo Déjenme poner la flechita Caramba Este equipo Vamos a ponerle la diferencia a cada uno Este equipo opera a lo que nosotros le llamamos full duplex o duplex que ya lo habíamos visto también en clase anteriores que no es más que el método de transmisión ¿Verdad? Y el que opera a half duplex ¿Qué es lo que full duplex y half duplex? Que yo puedo enviar y recibir full duplex puedo enviar y recibir simultáneamente half duplex puedo enviar y recibir pero no simultáneamente ¿Verdad? Entonces un dominio de brocas ocurre perdón un dominio de colisión es un lugar o un punto en la red donde las colisiones ocurren donde las colisiones ocurren y que es una colisión cuando dos tráficos dos computadoras mandan tráfico al mismo tiempo y chocan ¿Verdad? Entonces si yo vengo aquí voy a mandar tráfico de esta máquina a esta máquina ¿Verdad? Y al mismo tiempo voy a mandar tráfico de esta máquina a esta máquina o sea lo contrario voy a hacer lo mismo de este lado voy a mandar tráfico de esta máquina a esta máquina le voy a poner un nombre a esas máquinas ¿Verdad? Y de esta máquina a esta máquina le voy a poner una letra a cada máquina para no confundirlo a hacerla a esta base en la red de todas enlace y esta va a ser la de la aquí lo vamos a ser diferente estaba hacerla 1 a 2b simplemente señores esto es para nosotros poder identificar la 12 y 2d ok ahí tengo los nombres de la máquina la identificación de mi máquina ya yo hice ya yo mandé caramba se me fue para que te dicen un segundito se está aquí mismo lo mío ya yo hice que esas ya llaman de tráfico de máquina a la vez de la vea la de la 2a a la 2b de la 2b a la 2a pero yo no he iniciado en diálogo yo simplemente lo planteé le voy a dar a iniciar aquí en el botón de play si un segundito bien hay alguien ahí como tocando pero no creo que es continuamos entonces ya yo me puse que se enviará tráfico de ambos lados y todo voy a darle play y van a ver lo que va a ocurrir al mismo tiempo transmitió a y b y llegaron al switch 2a y 2b llegaron al switch miren qué diferencia en 2a pero miren que a pero señores está eso eh miren que heavy se ve eso en 2a en 2a yo puedo ver del lado hand duplex yo puedo ver cómo hay un fuejito del otro lado yo no veo eso vamos a ver lo que es eso le voy a tirar un primer screen ¿verdad? ustedes saben ahí ya le tiré el primer screen entonces Entonces, ¿qué es eso? Eso me está indicando a mí que ocurrió una colisión, eso que ustedes ven ahí, ese fueguito. Aquí no, pero ¿por qué? Porque ese equipo es un hub. Atención Esteban, atención Miguel, este equipo es un hub, no un switch. Los hub son equipo de capa uno, por eso no tienen la capacidad de aprender, no son inteligentes y adicional a todo eso de que no tienen esas capacidades, ese hub o ese equipo, ¿verdad? Ahora, operen al duplex, quiere decir que una persona puede enviar, ¿verdad? Una persona puede enviar o otra puede enviar, pero no dos a mismo tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando dos entes transmiten al mismo tiempo, ocurre una colisión y ¿qué pasa? Todas las máquinas van a recibir un mensaje diciendo, ocurrió una colisión en la red, por favor, no transmitan. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? La red se vuelve lenta. Entonces, vamos a ver, mirenlo ahí, aquí le manda a toda la máquina, toda la máquina le llega al fueguito diciéndole, mira, hubo una colisión, pero en este caso, no. Y miren qué pasa, aquí la máquina dejaron de transmitir, pero aquí sigue pasando sin problema, ¿verdad? A eso se le llama un dominio de colisión. Un dominio de colisión, un dominio de colisión es un punto en tu red donde puede ocurrir colisión, donde no se puede enviar y recibir al mismo tiempo, o mejor dicho, donde dos máquinas no pueden enviar tráfico al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué en el switch no ocurre? Porque el switch por defecto, porque el switch por defecto tiene, perdón, el hub por defecto es un dominio de colisión, un solo. El hub es un solo dominio de colisión. El switch, cada puerto de un switch pertenece a un dominio de colisión diferente. Aquí vamos a aprender dos palabritas, ¿verdad? Que son dominio de colisión. Colisión, déjame ponerlo un poquito más chiquito, que está muy grande. Un poco más pequeño esa palabra ahí, el 18, exacto. Dominio de colisión y dominio de brokers. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos palabritas importantes aquí. El dominio de colisión es el punto de tu red donde dos máquinas no pueden enviar tráfico al mismo tiempo, o donde un dispositivo no puede simplemente recibir tráfico de dos orígenes diferentes. No. Si lo reciben al mismo tiempo, hay una colisión. En el switch, si un switch tiene 100 puertos, por ejemplo, cada puerto de ese switch pertenece a un dominio de colisión diferente, por eso es que no ocurren las colisiones. En los switches no hay colisión. El hub, por defecto, pertenece a un solo dominio de colisión. Lo que quiere decir que en el hub hay colisión. Hay colisión. Por eso, en muchos lugares, donde la gente trabaja, donde la gente tiene redes, donde la gente pone switchecitos chiquitos, la gente hace muchos disparates, empiezan a decirte, mira, la red se me está cayendo. La red se me está cayendo. Pero ¿qué pasa? Tú tienes dos y tres equipitos de tu puesto en tu red. ¿Verdad? Tú tienes dos y tres equipitos puestos en tu red. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora yo le voy a poner un ejemplito para que ustedes me lo respondan. Bueno, esto es una pregunta para todos. Escríbanmela por el chat de Zoom, por favor, en privado. Vamos a ver. Ok. Déjeme poner esto en real time para que sea más rápido. Viene pregunta. Voy a poner, voy a poner más cosas, espérense. Pero quiero poner un poquito más, quiero poner a prueba. ¿Verdad? Quiero poner a todos a prueba. Quiero que ustedes todos me piensen un chino ahí. Muy bien. Y este lo voy a poner aquí. Muy bien. Entonces, aquí tengo dos edificios diferentes. Vamos a verlo así. Tengo dos edificios diferentes. Tengo dos ubicaciones completamente diferentes. Vamos a dividirlo con colorcito, ¿verdad? Edificio uno. Vamos a ponerle otro colorcito al otro edificio. y edificio dos. Ok. Entonces, la pregunta para ustedes, señores, sería ¿cuánto dominio de colisión? Me lo van a responder en privado por el chat de Zoom. ¿Verdad? Pregunta número uno. ¿Cuánto dominio de colisión tengo en el centro número dos? Le voy a poner aquí se va a llamar Site A y aquí se va a llamar Site B. Ustedes me lo van a poner en Site A hay tanto dominio de colisión ahora mismo basándome en lo que yo le acabo de decir y en el Site B hay tanto dominio de colisión. ¿Ok? Vuelvo y repito cada switch cada puerto de cada switch pertenece a un dominio de colisión diferente y el hub aunque tenga 20 puertos ¿verdad? Cada hub es un solo dominio de colisión. ¿Ok? Entonces ¿Cuánto dominio de colisión? ¿Cuánto dominio de colisión tienen ahí? Escríbanme la por encima. Lo que tú dijiste ¿Cómo fue? Lo que tú dijiste cada switch cada puerto en el switch cada puerto en el colisión cada puerto en el switch pertenece a un dominio de colisión diferente y cada hub es un dominio de colisión diferente ¿verdad? Cada hub ¿verdad? Y cada puerto del hub pertenece a un solo dominio Entonces yo quiero que ustedes me identifiquen ¿Cuánto dominio de colisión hay cada uno? Antes de mandarme respuesta piénsenlo ¿Ok? Le voy a dar tres minutos en lo que yo voy hago busco algo antes de mandar la respuesta analicen y cuenten ¿Ok? No me den una respuesta from the top of your head Vamos Tienen tres minutos Tienen tres minutos At autobiografía y 3 para ver porque me faltan dos personas por responder vamos arriba los dos que me faltan vamos arriba vamos arriba manden miga y miga manden cualquier respuesta vamos estoy parando por ustedes esperamos por ustedes vamos a ver ok me falta una sola respuesta en lo que ustedes van decidiendo le voy a poner a estas dos máquinas y aquí una ip era uno si no yo creo que era 10 a estas dos máquinas le voy a poner un ip aquí también hace falta google tú te pide ahí yo no lo con google yo no sé qué lo crees a google aquí vamos a hacer lo mismo a toda la máquina le voy a poner un ip para poder desarrollar el ejercicio ok vamos por la vamos entonces con la respuesta veo que ya terminado vamos con la respuesta antes de darle la respuesta yo se la voy a mostrar pretene atención que se la voy a mostrar déjeme primero arreglar esto para tirarlo print screen a esta topología que está como chula la respuesta lo saben ustedes ok listo entonces vamos arriba vamos para respuesta señores antes de yo responderla yo le voy a dar pin poner en modo simulación voy a quitar esto no lo quiero ver y voy a dar un pin de esta máquina de la igual de la 2a al adobe del adobe a la 2a de la máquina a la vez de la beta pero aquí voy a adicionar un pin más voy a dar un pin de esta máquina a ésta y de ésta a ésta verdad vamos a ver la respuesta de ustedes vamos a darle forward vamos a ver qué ocurre a qué ocurrió una colisión pero hoy vamos a ver qué pasa aquí también ocurrió otra colisión mire vamos 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 a rayar aquí que con los rayos que se vea bien ok fíjense que aquí yo tengo colisión porque aquí hubo una colisión aquí me llegó un mensaje de colisión fíjense bien aquí me llegó una colisión porque porque el job mandó una colisión para acá y para acá fíjense que aquí hubo una colisión y a quien le llegó esa colisión a todo el mundo a todo el mundo vamos a darle otra vez para hacer forward todavía aquí se sigue dando la colisión pero qué pasa aquí de este lado de este lado se está trabajando normal solamente hubo previsión aquí lo que esto me demuestra que nos equivocamos en un asunto en que asunto nos equivocamos no equivocamos déjame abrir la anotación no todos los puentes en una cosa este de este lado es un solo dominio de colisión aunque tenga tres o usted que conecta 20 o pertenece al mismo dominio si ocurrió una colisión en uno eso se le va a mandar a todo el mundo a eso se le llama un solo dominio de colisión ahora aquí qué pasó cuánto dominio de colisión hay aquí hay un dominio de colisión por cada puerto del switch entonces aquí en este lado yo tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete dominio de colisión y este dominio de colisión es dominio de colisión es dominio de colisión hay de este lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y este y vale a un solo 10 y aquí entonces aún tú tenga 3 hub te dijo ahorita que un hub es un dominio de colisión pero aún tenga 3 hub sigue siendo un dominio de colisión tú puedes tener 20 hub y un solo dominio de colisión exactamente ok yo respondí la del site bien la de uno la otra no porque yo entendía como que por cada switch sería un dominio de colisión entonces como en el hub en el site solamente hay uno hay un hub y tengo dos switches yo pensé que como estaban conectados por cada por cada puerto era un dominio por eso me está conectado exacto exacto yo puse 10 en el site en el site porque me confundí con que era entre el hub como te dice que en cada hub exacto yo dije cada puerto del switch tiene un dominio de colisión que si el switch no está conectado o sea si hubo un aeropuerto del switch no está conectado no hay dominio de colisión no porque tú no lo estás usando excelente perfecto está bien no hubiese podido adivinar cuánto dominio de colisión hay en la pero imposible saber de cuánto entonces eh usted dijo que cada hub es un dominio de colisión porque se convierte en un solo si hay tres porque los ojos son dispositivos no son dispositivos inteligentes entonces qué pasa como los ojos pertenecen le dije que vamos aprendiendo para ahorita por esto mencioné dominio de brocas como los ojos pertenecen a un solo dominio de colisión y si tú interconectas con otro lo que tú estás haciendo es extendiendo el dominio de condición no separándolo no separándolo pero por qué se extiende el dominio de colisión porque al mismo tiempo nos pertenecen a un dominio de brocas que quiere decir esto que por cada vez que tú mandes tráfico por un hub todos los tráficos que tomando por un hub le va a llegar a todo el mundo todo el tráfico que se mande por un hub va a ser enviado por todos los puertos por todos los puertos absolutamente todo el tráfico entonces como todo el tráfico va a ser enviado por todos los puertos como todos los tráficos va a ser enviado por todos los puertos a eso eso quiere decir que el dominio se está escribiendo extensión de dominio verdad es simplemente por eso entonces un dominio de rocas es un lugar en tu red donde el tráfico que tú envíes le llega a todo el mundo a todo el mundo o donde tú envías una difusión porque no necesariamente siempre le va a llegar a todos donde tú envías una difusión o sea un brocas esa broca le llegue a todo el mundo que esté conectado en ese en ese tráfico por ejemplo ahora mismo si yo mando un brocas vamos a limpiar todo el público no vamos para limpiar un poquito esto ya ahora mismo si yo mando un brocas de la pcc perdón si yo mando un tráfico de la pcc a la de se vendían brocas verdad y quiero pasar con ya no voy a poder porque no lo puse en simulación dame hacerlo de aquí abajo y yo lo mando de esta máquina de acá abajo entre ella no quieren impesa máquina vamos a hacerlo con otro ok miren ahí se ha creado un brocas que va a pasar con ese brocas se va a enviar a todos los puertos de este switch cuando este switch lo reciba lo envía a todos sus puertos y el rock lo mismo esto también pasa con los ojos verdad esto también pasa con los ojos entonces vengo aquí el mío miren donde se envió a todos los puertos y estos suficientes suites si lo sigue re enviando verdad ahora eso es nada más en el primer tráfico luego de eso el tráfico va fluido del lado del switch si yo lo hago del lado del hub miren que ocurre del lado del hub se le envía una máquina se le envía todo el mundo todo el tiempo miren eso se le llama un dominio de brocas por defecto los switches pertenecen a un solo dominio de bros por defecto los switches pertenecen a un solo dominio de brocas ahora yo eso lo puedo cambiar si yo eso lo puedo cambiar no eso lo puedo cambiar pero eso lo veremos más para adelante eso lo veremos más para adelante vamos a ver entendimos la diferencia del dominio de colisión y el dominio de bros siempre en el sugi no más tiene un solo dominio de de broncas una sola vez se lo hace si el switch tiene un solo dominio de broncas por defecto una mano va a hacer una sola vez se va a prender hasta la que se puede modificar pero entonces el dominio de colisión de switch es cada pueblo el dominio exacto entonces entonces por eso le mencioné este capítulo de chulo interesante porque ya aquí vamos viendo cosas por ejemplo el que ha estado últimamente trabajando con con vida por campaña y eso vamos concentrando ya en ese tema le dame limpiar el texto dibujito verdad bueno ya yo le mencioné esta parte así que no tengo que que decir pero anyway ya hicimos eso o sea que yo pasé por ahí así que vamos de inmediato a dar un concepto vamos a trabajar una parte conceptual en este módulo vamos a ir a entrar a la parte de las virtuales y aquí si tienen su primera práctica que no es teórica eso pero aquí aquí este tema un poquito extenso como ya vimos dominio de colisión y dominio de broncas aquí nos vamos a tomar también otro tiempito porque esto es un capítulo un tanto intenso ok entonces vamos primero a ver el overview vamos a ver el overview vlan vlan significa virtual land ya es todo una red de plan local area network la red de virtual ¿qué es lo que hace eso virtual land? eso lo que ya lo que nos hace es que nos separa de manera lógica escucha la palabra lógica no física redes land me la separa ok él me provee segmentación en la red él me ayuda a que mi organización, mi empresa sea más manejable, mejor administrable y me divide a los dominios de brokers ¿cómo así? sí esto es en los switches los hubs no hacen nada de esto un switch por defecto le dije hace un momento tiene un solo dominio de brokers lo que quiere decir que si yo mando si yo mando tráfico en ese switch o un brokers en ese switch le va a llegar a todo el mundo pero ¿qué pasa? imagínense en el caso hipotético como aquí que yo quiero que ese tráfico nada más le llegue a los que estén en el departamento de informática yo tengo un switch vamos a abrirlo otra vez para que trajese tengo verdad este switch y resulta que esta máquina esta máquina y esta máquina son del departamento de informática yo no quiero que eso le llegue a nadie pero que le llegue a todo pero ¿qué pasa? esta máquina está en el piso 1 está en el piso 2 y está en el piso 3 ahí es donde viene el concepto de virtual dominio yo cada vez que yo creo un virtual LAN o una LAN virtual o una VLAN yo separo los dominios de brokers ¿verdad? yo separo los dominios de brokers un switch viene por defecto con un dominio de brokers ahora bien si ese switch ya me seguí aquí viendo aquí abajo ¿verdad? caramba vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí debajo aquí debajo si yo tengo este modelo que ustedes están viendo ahí este modelo que es lo mismo de ahorita esto está por default por cero yo no le he hecho configuración la mala IP de la máquina si yo mando un broadcast ahora mismo déjenme enviarlo si yo mando un mensaje de aquí a aquí se va a crear un brokers esa broca le va a llegar a toda la computadora en ese puerto ¿verdad? muy bien ahora ¿qué pasa? yo quiero hacer algo diferente yo le voy a poner dos máquinas más te voy a poner estas dos máquinas yo no sé que tienen IP yo no sé que tienen IP te voy a poner dos máquinas más creo que tienen IP ya no ven ya no tienen ya no tienen IP si tienen tienen si la dos tienen que bueno entonces le voy a agregar dos máquinas más ¿verdad? le agregue dos máquinas más vamos a separarlo un poquito porque se le llama ok ahora mismo si yo mando un tráfico de una máquina a otra de esta a esta que va a llegar a todo el mundo caramba no se vio porque hice una barra basada entonces ¿qué voy a hacer? voy simplemente a limpiar el switch ¿verdad? y voy a apagar y a prender la computadora para que ellas también limpien sus tablas apague y prendí la computadora para que también limpien sus tablas ok perfecto voy a mandar un tráfico de esta máquina a esta y ahí se generó el brocas le llegó a todo el mundo no yo no quiero eso yo quiero que cuando yo le envío un brocas el brocas nada más se envíe a la máquina de libre o sea yo la voy a dividir ahora yo quiero que el brocas se envíe nada más a esta otra máquina cuando este envíe cuando este envíe que se le envíe el tablo no a esta ¿verdad? entonces para eso es que vamos a aplicar este concepto para eso es que se usa este concepto de la virtual LAN para yo separar un switch lógico en varios vamos a poner así switches un switch físico en varios switches lógicos o para yo separar una red completa una red física en varias subredes lógicas este es el tema muy profundo aquí es donde nos damos cuenta si es chicle que mantica la chiva ¿verdad? entonces algunos de los beneficios que esto no trae aparte de que me disminuye el dominio de brocas ¿cómo así? ahí si yo de verdad no entendí vamos a abrir paquet 13 ahora mismo este switch es un dominio de brocas lo que quiere decir que a todo el mundo le diga el tráfico que yo envíe entonces ¿qué pasa? si yo con este switch agarro y hago lo siguiente si yo con este switch agarro y hago lo siguiente y y lo divido el dominio de brocas quiero decir que estoy minimizando el dominio de brocas de switch ¿cómo así? profesor ¿cómo entiendo? ¿le va a llegar a la mala que tengo? tengo 40 máquinas conectadas a la 40 máquinas le va a llegar un brocas perfecto vamos bien pero si yo lo divido en subdominio de brocas cuando yo me voy a comprar un brocas en una red virtual en una virtual la nueva vida ese brocas no le va a llegar a 40 nada más le va a llegar a 20 ah entonces estoy haciendo ese dominio más pequeño porque ya el dominio no no se extiende hasta las 40 máquinas solamente llega ese dominio hasta 20 esa es la gran diferencia por eso es que lo hace más pequeño eso aumenta la seguridad porque me permite segmentar la red y me permite prohibir que un departamento y otro estén en la misma red él me permite separar dos departamentos y que no haya comunicación eso aumenta la eficiencia del departamento de informática porque por ejemplo Miguel en tu caso cuando tú me llamas ¿cómo es tu Skyroom? tú sabes que a lo de Skyroom le funciona algo que no le funciona a lo de por decir a lo de Rotom o de Lux ¿verdad? reduce el costo ¿cómo así que reduce el costo? si si yo tengo tres departamentos y tengo 10 personas en cada departamento ¿tengo que comprar tres switches? no con un solo switch yo puedo dividir eso en tres milanes tres departamentos y no necesito comprar tres con un solo lo hago aumenta el performance ¿cómo aumenta el performance del equipo? o mejor dicho el rendimiento del equipo bueno el rendimiento va a aumentar porque cuando este equipo manda un tráfico para 40 máquinas eso consume memoria y consume el procesador al yo disminuir esa dominio de brote y enviarlo a menos máquina va a consumir menos memoria y menos proceso y el equipo va a estar más suave entonces existen varios tipos de VLAN hasta donde vamos a llegar nosotros ¿verdad? tenemos lo que es la VLAN por defecto ¿verdad? la VLAN por defecto ¿verdad? es uno de los tipos de VLAN es la VLAN número uno la VLAN esa VLAN viene en todos los equipos por defecto todos los equipos vienen con esa VLAN esa VLAN usted no la puede modificar esa VLAN usted no la puede borrar y todos los puertos de un switch vienen asignados a esa VLAN esto que vemos aquí es los puertos de un switch asignado a la VLAN pero vamos a ver el pack of Tracer para que vean porque es igualito si yo vengo y abro este switch ¿verdad? aquí estoy en consola del switch y escribo el tomando show VLAN gente él me va a mostrar las VLAN que él tiene pero más aparte de eso él también me va a mostrar los puertos que tienen asignados en el hoy VLAN uno por defecto yo no he creado nada y todos los puertos están asignados a la VLAN uno ¿verdad? a la VLAN uno a esa VLAN uno se le llama por defecto se le llama VLAN nativa nota eso es un error dejar esa VLAN como VLAN nativa ustedes luego lo van a ver porque también se le llama como la la VLAN de administración por defecto y vuelvo y repito no se puede borrar ni modificar esa no se borra ni se modifica ¿ok? para que vayan para que vayan sabiendo vamos a seguir una pregunta una pregunta ¿no se puede porque no se debe de hacer o no se puede no se puede no se puede no se puede borrar vamos a ver por ejemplo mira tomando no VLAN yo borro una VLAN VLAN uno mira donde dice que mira lo dice de una vez no se puede borrar esa VLAN se bloquea que se lo borra exactamente ¿cuál es la función de esa VLAN? esa VLAN es la VLAN por defecto ¿ok? es la VLAN por defecto para que un switch pueda enviar tráfico a todos sus puertos deben de estar asignados a una VLAN y por defecto entra en la VLAN uno y lleva en todos los puertos asignados a la VLAN uno por eso es que el switch por defecto tiene un solo dominio de brocas cada VLAN es un dominio de brocas diferente cada una por sí sola entonces como cada VLAN es un dominio de brocas diferente el switch debe de traer un dominio de brocas configurado por obligación para que ustedes puedan utilizarlo ahora bien los switches los Cisco por ejemplo por la mayoría de los que hay tienen aparte de la VLAN uno tiene cuatro VLAN más que vienen por defecto con él la primera es la MIR2 que eso es para una tecnología llamada FDDI tecnología vieja que no se utiliza la MIR3 que es otra VLAN que fue asignada a token ring tampoco se utiliza la FDDI y la DRN esas son cuatro que vienen por defecto que tampoco usted la puede modificar o borrar no son soportadas pero ellos la traen porque porque la traen para evitar que usted sin querer asigne y que haga la VLAN MIR2 o crea la VLAN MIR3 y no se dé cuenta que usted está traeando tráfico de tecnología que ya fueron registradas y que no se pueden utilizar ellos la traen para que simplemente tú no la utilices si ustedes no ven esos números ahí o eso siempre va muy curioso a veces yo creo que era la VLAN MIR o la VLAN MIR4 o MIR3 entonces para evitar eso ellos la tienen ahí para que tú la veas y para que te recuerdes que eso no lo puede usar para eso mismo ¿ok? simple y sencillo y más y menos continuamos un segundito ok va verificando algo continuamos dentro de los tipos de VLAN la primera VLAN era VLAN 1 después la VLAN por defecto pero seguimos con la VLAN de data ¿verdad? eso es una VLAN dedicada únicamente para todo el tráfico que usa su máquina que es de data correo electrónico práctico web FTP lo que sea que usted hace por defecto la VLAN 1 es de data ¿verdad? segundo tipo de VLAN VLAN nativa ¿para qué se usa la VLAN nativa? esta VLAN nativa se utiliza para asignar todos los puertos escuchen bien para asignar todos los puertos que no pertenecen a una VLAN la VLAN nativa se utiliza para eso de manera automática los switches asignan o taggean a la VLAN se le llama TAC yo luego vamos a ver por qué ¿verdad? se le llaman TAC los puertos por defecto tienen VLAN y si usted no le pone una VLAN van a entrar en la VLAN nativa por defecto ¿verdad? entonces todo lo que se llame trama que es capa 2 la VLAN es un protocolo de capa 2 todo lo que imagínense que esto que ustedes ven aquí es la data ¿verdad? luego tiene el segmento perdón aquí tiene la información de capa 3 y aquí adentro se le va a agregar este largo el de capa 2 ¿qué pasa? que en el de capa 2 aparte de que se le agrega esto se le va a agregar una cosa con un colorcito déjenme ponerlo bien que se da mejor ok se le va a agregar ese colorcito ese colorcito es un tag vamos a quitar eso para que no vayan a pensar ese colorcito que ustedes vieron ahí eso es un tag ¿verdad? un tag ese colorcito es un taggeo o sea una forma de identificar que esa trama pertenece a una VLAN esa trama o ese tráfico pertenece a la VLAN azul por decir algo entonces la VLAN nativa se utiliza para que los puertos troncales van a saber lo que un puerto troncales relájense se le asignen por defecto la VLAN nativa como taggeo ustedes van a saber todo lo que es no se preocupen yo me voy a asegurar de eso otro tipo de VLAN es la VLAN de administración la VLAN de administración es una VLAN que yo utilizo o que se utiliza para usted administrar los switches para más ganas ustedes también van a utilizar todos los tipos de VLAN ustedes lo van a utilizar y van a hacer práctica con ellos así que no se preocupen que lo van a usar ya duro seguimos con la otra VLAN otro tipo de VLAN otro tipo de VLAN es la VLAN de voz cuando usted asigna un puerto a una VLAN de voz el único práctico que va a pasar por ese lado es voz ¿cómo? para utilizar práctico de voz eso se utiliza para yo hacer lo que les llaman IOS o calidad de servicio ¿verdad? para darle prueba en un práctico para hacer para asegurar un ancho de banda a una llamada a una voz o a video como usted quiera para evitar congestión en la red y para evitar delay ¿ok? para evitar delay en todos los lugares ¿sabe qué? por eso que el teléfono termina actuando como switch para el PC ¿cómo fue? que no te entendí por eso el teléfono termina actuando como switch para la PC para que ella asegure que la llamada no se caiga no 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 como ustedes pueden ver aquí como pueden ver tú tienes un teléfono conectado a un switch y de un switch la PC entonces ¿cómo el teléfono sabe qué tráfico es y cómo la PC se sabe que el tráfico el teléfono tiene dos puertos de red el teléfono por un puerto de red recibe todo el tráfico que va a parar y todo el que no va a parar lo manda por el otro para la PC ¿cómo el teléfono identifica su tráfico? utilizando eso la vila de voz cuando el teléfono cuando hay una vila de voz asignada eso se le pone un taggeo especial una etiqueta especial que el teléfono nada más la puede identificar el teléfono dice oh esta otra tiene una etiqueta de voz esta otra mía cuando veo otra tama que tiene una etiqueta diferente el teléfono dice esta no es de voz esta no es mía y la manda por el otro puerto para la PC eso lo que hace eso por eso ustedes ven mucha máquina muchos teléfonos que están conectados a un puerto del switch con tu máquina conectado al puerto del teléfono ¿verdad? esto es para reducir costos porque imagínense que yo tenga 20 máquinas y 20 teléfonos voy a necesitar 40 puertos un puerto por un teléfono y un puerto por una PC ya eso no es necesario reduce costos con este modelo ok vamos a probar este escenario el otro escenario el otro escenario va a aparecer vamos a probar este escenario ¿qué voy a hacer en este escenario? voy a voy a a a asignar a crear una vida a ver llenme algo voy a crear una vida ok voy a crear una vida en la novedad que por todo este es difícil déjeme poner esto más pequeño señores porque se ve muy grande en el phone esto me voy a amar caramba no yo creo que por eso bueno está bien cada puerto lo voy a asignar a una vida lo voy a quitar me va a causar problemas no lo voy a ver cada puerto lo voy a asignar a una vida voy a crear dos milan milan 20 y milan 10 voy a asignar que este lado para la 20 y este lado para la 10 entonces entro al switch ¿verdad? déjame ponerlo como estaba el switch por lo menos que se vea eso más grande eso sí lo necesitamos el select yo lo tenía en 12 ¿verdad? y el ios lo tenía en green y el otro lo tenía en black ya le estoy ahora sí ok ahí se ven bien los comandos ok para crear una vilan como ya habíamos visto la parte de configuración básica ¿verdad? para crear una vilan en un equipo Cisco yo entro cuando el equipo anda por defecto el equipo me conecto por consola pongo el comando en ever para entrar de modo usuario a modo privilegio ¿verdad? modo privilegio entro entonces ahí el siguiente entro de modo privilegio de modo configuración global config config el terminal o config T si lo quiero más pequeño config T y ahí en modo de configuración global escribo vilan espacio y eso es todo él me va a pedir un ID o sea un número me va a pedir un número para asignarle el número de la vilan yo le voy a poner vilan 10 ya eso todo sí cuando usted ve la palabra C es enter enter entonces en este punto ya yo estoy dentro de la configuración de la vilan la vilan aún no se ha creado ¿por qué? porque para crearse la vilan yo tengo que salir de ese modo de vilan ahora ¿qué yo puedo hacer en ese modo? nombrar la vilan ¿verdad? salir o cambiarle o cambiarle el nombre el último esto que está aquí es para yo mandar tráfico mirror esto ustedes no lo vamos a ver por ahora esto de tráfico mirror es para yo utilizar analizadores de tráfico entonces ¿qué yo voy a hacer con esa vilan? la vilan le voy a poner un nombre name y le voy a llamar it enter aún no se ha creado si yo le doy con la palabra para tirar el comando show show vilan ¿verdad? bueno ya me la puso ya me la puso después que le puse el nombre si no le pongo el nombre no la creo exit vamos a hacer ahora la vilan 20 do show vilan ¿verdad? ahí está creada al yo no ponerle a la vilan 20 un nombre por defecto le hace un nombre se llama vilan 0020 por defecto si yo quiero le cambio el nombre name le voy a poner ventas ¿verdad? vamos a salir vamos a ver la vilan show vilan ahí está vilan 1 y té vilan 20 ventas ¿qué pasa? yo no tengo ni una sola máquina asignada a esa vilan fíjense que aquí está la vilan 1 y estos son los puertos asignados a esa vilan pero en la vilan 10 y en la vilan 20 no tengo puerto asignado ¿qué hago? voy a entrar a los puertos yo ahora mismo no sé en qué puerto está cada máquina así que lo voy a ir apagando sé que las máquinas están de los puertos del 1 al 6 porque me lo amé el 6 voy a apagar el puerto de la máquina 1 interfaz pas 0 ¿verdad? slash 1 y lo apago ya vi que se apagó el de este lado ese día que le iba a poner en la vilan 20 le digo switch port dentro de la configuración del puerto modo acceso le estoy diciendo puerto tú eres un modo de acceso ¿verdad? y le voy a decir switch port perdón access vilan ¿verdad? y ahí yo le voy a poner el número de la vilan dijimos que este lado va a ser la 10 mírenlo ahí vilan 10 ¿verdad? voy a prender el puerto voy a prender el puerto un segundito voy a prender el puerto porque quiero simplemente lo voy a apagar y lo voy a prender para identificar las máquinas ¿verdad? si yo ahora le doy show vilan puedo ver que ya sí tengo un puerto asignado a una vilan ¿verdad? voy nuevamente con la interfaz para 0 2 y el comando corto la voy a apagar veo que es la de abajo ¿verdad? entonces esa también ve la vilan 10 es la vilan 10 y le voy a decir la mensaje de simulación y le voy a decir ¿verdad? switch port ¿verdad? modo access ahora lo que acepto corto ¿verdad? switch port access vilan 10 ahora abrevié el comando si se pidan ahorita yo lo hice grande ahora lo estuve abreviando y lo voy a hacer no show voy con el puerto 3 para 0 3 show hay el 3 ya no pertenece a la vilan 10 en este lado ahora pertenece a la 20 y lo hay que hago hago switch port modo acceso switch port access vilan 20 lo enciendo vamos con el puerto 4 interfaz para 0 4 switch lo apago para ver cuál es veo que este de aquí abajo también pertenece a la vilan 20 digo switch port modo acceso ¿verdad? abreviando el comando switch port access vilan 20 lo voy a encender encendido muy bien voy ahora con el otro puerto el par 0 5 lo apago ese va a ir la vilan 10 switch port modo acceso switch port access vilan 10 lo enciendo y el otro que es el 6 interfaz 0 6 fíjense que para yo salir de una interfaz a la otra no tengo que darle exit sino que desde una misma interfaz puedo brincar a la otra ya yo sé que el 6 es esta máquina así que no lo voy a apagar porque la que me puede yo digo switch port modo access switch port access vilan 20 ya listo entonces que voy a hacer voy a voy ahora voy a apagar a limpiar la tabla del switch que viene macabres para que para limpiar la tabla can la tabla can donde verdad esa tabla donde me hace referencia de en que puerto está cada max voy ahora a darle show vilan show vilan y fíjense y ahora la vilan 10 tiene 3 puertos y fíjense que la vilan 20 tiene 3 puertos también y está miti miti ahora que voy a hacer adicionar a eso voy a apagar y encender las computadoras todas porque porque quiero que cada una limpia sus tablas las computadoras limpian la caché o sus tablas de arp al ser apagada y encendida al igual que los switches y al igual que los routers hasta aquí vamos a ver vamos muy bien nítido ya ahí lo hice que voy a hacer lo voy a poner en modo simulación y fíjense voy a mandar un tráfico de esta máquina a esta máquina y fíjense que va a pasar con el brocas se creó el brocas me lo hay el paquete de arp que un brocas es el ensayito verde y se envió solamente se envió toda máquina no se envió a esta porque el brocas nada más envía a la máquina que pertenece a tu mismo dominio de brocas una vila en otro mire de brocas en poca palabra el broca solamente se va a enviar a toda la máquina que esté en tu misma vilano verdad entonces miren miren ahí voy a enviar otro brocas más voy a enviar un brocas y aquí aquí el como vamos a ver lo mismo mirenlo ahí lo mismo bien ahora voy a enviar un broca de esta máquina a esta vamos a ver lo mismo lo mismo ahora ambas máquinas tienen el mismo esquema de IP todas están en la 1,9,2,1,8 10 punto lo que sea máscara 24 todas vamos a verificarla verdad vamos a verificar que estas dos tenemos primera entre la 10 y este la 10 voy a mandar un tráfico de aquí a aquí vamos a ver qué ocurre esta máquina crea un ARP miren qué pasa se mandó el brocas se mandó todo máquina pero no le llegó como podemos ver el brocas no le llegó a esta no le llegó a quién para qué va destinado y qué pasa como no va destinado esta máquina simplemente lo descartan porque no fue para ella y qué pasa no le den mente a esos mensajes naranja que ven eso es otra cosa que luego les explica qué pasa el tráfico ¿verdad? lo tengo aquí en real time el tráfico falla falla ¿por qué falla? sé porque nunca nadie le va a responder esta máquina pero ¿por qué si yo le mando tráfico? ¿verdad? ¿por qué si yo mando tráfico de esta máquina a esta aunque tengan el mismo esquema de direccionamiento no funciona por las VLAN esta máquina está asignada a la VLAN 20 esta máquina está asignada a la VLAN 10 tráfico de una VLAN a otra no está permitido en ninguna modalidad tráfico de una VLAN a otra no está permitido en ninguna modalidad ustedes no van a ver tráfico nunca ¿verdad? de esta forma así que vayan sabiendo esa partita que no van a haber forma de que ustedes lo pasen por ahora para yo pasar el tráfico de una VLAN a otra debe de existir un dispositivo de capa 3 dígase debo de tener un router ¿verdad? que controle ambas VLAN las 10 y la 20 para eso pero eso ¿verdad? lo veremos luego José hasta ahí es como yo creo una VLAN en un switch y hasta ahí es el concepto de cómo funciona la VLAN vuelvo y repito beneficio voy a poner aquí en una lista voy a listar los beneficios de la VLAN beneficio aumenta la seguridad eso es uno de sus beneficios otro beneficio disminuye el dominio de brocas el dominio de brocas a los brocas le llamaremos BC ¿verdad? el dominio de brocas otro beneficio segmenta la red separando las redes locales ¿verdad? segmenta la red ¿y en qué ¿qué se toma eso? bueno separo separa los departamentos ¿verdad? otro beneficio que también ya podemos listar aquí es que es mejor aumenta la productividad del departamento de informática ¿verdad? aumenta la productividad o mejor la productividad ¿por qué digo la productividad? porque el departamento de informática ya sabe de manera más eficiente ¿verdad? cómo identificar un departamento u otro o sea no la productividad aumenta la eficiencia seguí el término correcto aquí entonces aparte de cómo está la eficiencia de todo mejora mejora el rendimiento del switch mejora el rendimiento del switch y mejora la administración de TI esos son algunos de los beneficios que tenemos con la VLAN ¿verdad? ya hasta ahí vamos entonces señores vamos entonces señores a la sesión de preguntas y respuestas levantándome la mano o escribiendo por el chat vámonos ¿verdad? con las preguntas y respuestas también Miguel disminución de costos ¿cierto? de hecho Miguel y Esteban esto a ustedes dos lo va a ayudar mucho porque ahora ustedes van a entender un poquito más cómo va cómo es que funciona eso de Milan 1 Milan 2 Milan 40 Skyrim van a ir aprendiendo un poquito más yo quiero que tú le suelte lo permiso a Richard ahí ah no ya eso yo se lo voy a dar de hecho voy a trabajar ahora con eso gracias me lo acordaste voy a trabajar con un diagrama que le quiero entregar a él y voy a trabajar también con aparte del diagrama voy a trabajar también con con un solo permiso a ver si él me pone en eso no te preocupes que ya lo vamos a hacer no te preocupes tú deberías ponerme en eso Nelson también en CCP yo no puedo de hecho yo estaba hoy consultando de CCP me llamaron para consultarme algo y trabajar de CCP yo no puedo pero de Smart Energy sí de hecho de Smart Energy sí Juanca te iba a decir algo yo creo o no yo no Juan Carlos Juan Carlos no todavía yo me aclaré ¿cómo fue? ya se me aclaró la duda sí hay muchas dudas que yo sé que en este tema y el que viene el jueves se le va a crear mucha duda muchísimo sí pero yo estoy cometiendo un error y es que yo estoy comparando yo una vez comencé a hacer CCNA y por cuestión de trabajo de la universidad hay muchas cosas que yo me acuerdo y a veces me pongo a comparar lo que me enseñaba Jimmy con lo que estoy diciendo Jimmy Rosario sí Jimmy Rosario es muy bueno de hecho él ahora es el encargado de tecnología de aquí del Ministerio de Educación con él yo voy a ir a clase y en el porcentaje como compañero Jimmy está metido en política pero feo como Adonis después después de esta clase nosotros hemos encargado todos no te preocupes entonces el próximo el jueves vamos a dar el complemento el jueves vamos a dar el complemento de este tema y el mismo jueves vamos a ponerle cuatro prácticas de parte de crisis a todos porque falta el complemento más importante para que ustedes puedan seguir avanzando en esta parte de en esta parte de vida ya vamos a empezar a hacer prácticas este concepto se entendió al menos estoy hablando por todos no si no por mí perdón pero yo creo que que se entendió muy bien no si ambos conceptos tanto coalición de dominio que me quedaron mucha duda para mí el hub era un hub un una coalición de dominio otros otra coalición de dominio y no y no eso cuando tú ves a un hub esos switch chiquitos déjame verlo si no dice catagode en el tubo switch saque eso de ahí porque usted sabe que eso es un problema para su de seguridad si de hecho es un problema de seguridad un problema de seguridad en otro capítulo avanzado vamos a ver qué problemas adicionales me trae un hub no eso te puede te puede te puede te puede te tumbar la red no te puede no te la tumba te la tumba yo le voy a sentar no te cambia si 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 pues nada señores eso eso va a ser todo por hoy eso va a ser todo por hoy eh el jueves nos vemos el jueves a la misma hora mismo canal y necesito que dame del link dame otra vez Juan Carlos tú pregúntate por el link pero el link pero el link el link que está en el grupo tú nada más tienes que darle al search tú le das no no tienes que darle ni siquiera para arriba tú simplemente en Teleron tú le das search eh dámselo yo para que tú veas como tú es de aquí tú le das a donde dice el nombre del grupo arriba como en el search en el search hay una parte que dice link y ahí tú vas a ver todos los links verdad entonces necesito que se lean verdad del que dice dame tirar el print screen no se lo pone el grupo ahora mismo que se lo terminen de leer lo necesito dame tirar el print screen aquí y aquí y ahí le tiene el print screen se lo estoy mandando yo estoy mandando la imagen para que se terminen de leer esto por el grupo antes terminen de leer ese tema antes del jueves día mañana y pasado antes de la clase porque eh ese tema es indefensable un segundito que mi sesión de telegram de la pc y la estoy restaurando ya me llegó el código bueno señores eso va a ser todo por esta noche ahí tienen la imagen verdad del como era ahí tienen la imagen ahora ya entra telegram hizo un cambio aperísimo que a mí me encanta que ahora ellos no te están pidiendo a ti copiar el cañón el QR code ahí tienen ahí tienen la imagen de lo que tienen que terminarse de leer del link ok nos vemos el jueves que viene pasen todos buenas noches perfecto telegram hasta pago te aceptan bien neto si bye bye